Gracias Roberto, gracias don bienvenido Rodríguez, al team de los Rodríguez, gracias por darnos la oportunidad de extender el imperio de la palabra a través de estos micrófonos y frente a esas cámaras. Quiero aprovechar en nombre de Licho Matos, que le envía saludos a todos, que por razones de compromiso de labores fuera de la ciudad no está aquí. El vocero tiene voceros. Sí, el vocero tiene voceros. Gracias, así que lo que pasa es que me autorizó para que don bienvenido sepa por la razón por la cual él no está aquí. Así es un honor, para mí es un honor representar a Licho Matos. Adelante. Sí, eso es normal. Eso es parte de la campaña del pasado de los vinchos. Miren, esta semana hubo un acontecimiento ya en la postrimería de la misma que ha conmovido la sociedad dominicana y es el caso de la agresión a un agente de la DGZ. Y es lamentable que esto esté llegando a estos niveles, este irrespeto que hace tiempo se viene cometiendo contra las autoridades. No solamente en la DGZ y en otras áreas. Yo entiendo que en esta oportunidad la MED siempre ha sido crucificada por la sociedad y condenada a veces en primera instancia. Cuando un agente de la DGZ en la facultad de sus labores maltrata a un ciudadano es igual que a un comunicador, a un periodista, a un locutor. Lo condenamos en primera instancia, lo ponemos en el paredón hasta llegar a la condena. En este caso de este DGZ, señores, un hombre que estaba cumpliendo con su deber y no solamente eso, como ese señor tuvo esa perseverancia, esa educación y hacer el papel hasta del zambá, de aguantar todos los golpes que este sujeto le estaba dando. Pero la otra cosa, su compañera de labores, que era una dama que estaba al lado de ella, todavía está mediando y la misma sociedad lo que dice es que ella fue mala compañera. No, todo lo contrario, si ella hace, levanta aunque sea la mano, la condena hubiese sido mayor, lamentablemente. De manera que yo apelo a la sociedad dominicana que vamos a recobrar el respeto a nuestras autoridades. Ese no era dominicano, ¿eh? No, yo digo a todos en su conjunto, porque no ha pasado, este caso es de un extranjero, pero ha pasado con muchísimos dominicanos. Que lo hacemos por investidura del poder político, hasta veces hasta militar. Yo te voy a decir la verdad, Jimmy, la impresión que me dio ese señor cuando agredió a ese agente, aunque luego lo que hicieron con él tampoco estuvo bien, es que ese tipo de persona de conducta, un individuo así, no merece la nacionalidad dominicana. Bueno, pues mire. Aunque la constitución y las leyes no prevén que debe quitársela por eso, pero debería quitársela la nacionalidad. Un individuo que se comporte de esa manera, en un país que no es el suyo en el fondo. Claro. Totalmente me identifico con ese planteamiento del profesor Luzón. Ahora, errores no superan otros, señores. Vamos a buscar también, a descentrar nuestras instituciones públicas y de servicios sobre todo. Porque no podemos estar permanentemente con este irrespeto, con esta violación a los derechos también de la autoridad. Porque así como nosotros violentamos y cometemos errores, comete también la autoridad. Pero aquí se estaba ahorita en el tema de los médicos, tratábamos un tema de la conducta, de la violencia y de la paz. ¿Qué pasa aquí con frecuencia, señores? Que si tú tienes una investidura militar, hasta un exmilitar, quiere defecar encima de cualquier subalterno. Y esto hay que pararlo ya. Aquí se utiliza a veces hasta los agentes que son de nuestra seguridad de Estado, como mensajeros, hasta para llevar a los muchachos a la escuela de una autoridad que tenga una investidura por encima. Y lo ponen hasta a cocinar en la casa, que es lo mínimo que se ha visto aquí. Nosotros tenemos que superar esa parte. ¿Por qué? Porque también se habla muchísimo, y es muy reiterativo en los medios de comunicación, el régimen de consecuencias, que no hay consecuencias. Esto que hizo este ciudadano, que me dicen que es de origen cubano, supuestamente, que se presume, que se presume que no entró legal, que se presume que no entró legal, ya ahí usted tiene una razón evidente para comenzar a dar ejemplo. Si no hagamos un ejemplo con este sujeto, otros más lo van a hacer. ¿Tú sabes cuál es la pregunta popular?